¿Estás buscando un departamento para invertir y que tenga la mejor plusvalía? Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Comprar en una zona de alta demanda y antes de la construcción es la clave para generar plusvalía en tu departamento. Nuestro proyecto Santa Rafaela se encuentra en el excelente distrito de San Miguel. Así como también, posee una arquitectura moderna. Y lo mejor de todo, estamos aún en pre-venta. Y seguro te preguntarás, ¿dónde queda este proyecto? Estamos en la avenida Pío 12-318 San Miguel. Entre las cuadras 4 y 5 de la avenida Fox. Si tienes una inicial desde 28.400 soles, ya puedes adquirir tu departamento en Santa Rafaela. Para conocer todos los detalles, haz clic en el botón de abajo y déjanos tus datos para que un asesor te brinde una llamada personal. Muchachos, se nos ha ido 53 minutos, pero el programa. Comunicado de Voice referente al caso Joñer Montaño, callado 29 de abril del 2024. El club Sport Boys Association desea expresar su malestar ante sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general, luego de las imágenes que circulan por redes sociales sobre el jugador Joñer Montaño. Después de hacer las investigaciones como corresponde, se ha decidido separar al jugador del plantel profesional. Esperemos que episodios como este no vuelvan a repetirse y dejamos en claro que se viene trabajando seriamente con el objetivo de mejorar la imagen y reputación de Sport Boys. Atentamente la administración. Era lo mínimo, era lo mínimo, era lo mínimo, era lo mínimo que... 92 conectados y 30 son abogados, saludosito. Era lo mínimo que tenía que pasar. No podía pasar demasiado tiempo. Y ¿saben qué? Esto también es prueba de que no solamente los medios de Voice, pero también la presión que se puede hacer a través de las redes sociales, Twitter, YouTube, sí tiene un impacto. Tiene un impacto porque... ¿Saben qué? Yo podría decir que todos nosotros o todos los hinchas de Voice y sobre todo en las redes, sobre todo en las redes, no el hincha que va al estadio. Bueno, ¿qué tiene redes? Porque todos nos hemos sumado de alguna manera a este cargamontón para exigir la salida de Joñer Montaño. Y curiosamente, y miren cómo es, ¿no? Montaño no termina saliendo de Voice por un tema físico. Montaño termina saliendo de Voice por un tema de indisciplina. Algo que yo nunca voy a poder entender. De verdad, nunca voy a entender cómo una persona que quiere ser futbolista se sacrifica... No, 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 se sacrifica no. Porque estoy hablando de Montaño. Cómo una persona que quiere ser futbolista, quiere vivir de su cuerpo, quiere dedicarse a un deporte de alto rendimiento, yo no entiendo cómo puede ser uno tan descuidado físicamente, y dos tan irresponsable y poco profesional. De verdad, no lo entiendo. El chico está desperdiciando su carrera, está desperdiciando... A ver, está desperdiciando años valiosos de su vida, tirándole al tacho. ¿Qué edad tiene Montaño? 18, 19 años, ¿verdad? 18, 19 años tiene Montaño. Está desperdiciando su vida. Si fuera realmente más enfocado, más serio, podría estar estudiando. Con esto no estoy diciendo, no sirve para ser futbolista, que se dedica a otra cosa. No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es, hermano, estás desperdiciando tu vida. Estás desperdiciando tu carrera. Ahora, después de esto, yo no sé quién te va a contratar. Por si acaso, en Voice, el comunicado dice que estaría separado, ¿ok? Pero de momento, su salida no es oficial, pero va rumbo a eso. Pedí información al club sobre el tema Montaño para poder entender exactamente qué significa estar separado. Y lo que me dijeron es que, bueno, no está fuera oficialmente, pero se está trabajando para ver su salida. Y está bien eso. De verdad. Y le estoy sincero, no lo lamento. Perdón. Y le estoy sincero, no lo lamento, porque alguien que no actúa de una manera profesional, siendo de profesional, no aprovecha la oportunidad que ha tenido el frente. Y no solamente eso, sino que le ha faltado el respeto a todo el hinchas de Voice. Ha tratado con ligereza a Voice. No me apena su salida. Es más, es merecida. De verdad, es merecida. Y esto no quiere decir que uno va por la vida deseándole el mal a la gente, ¿ah? No. Porque también, como me acaba de pasar el día de hoy, ¿no? O sea, también hay personas que necesitan otra oportunidad, se equivocan y pueden tener una revancha, ¿no? O una oportunidad de resacir las cosas. Pero, ¿saben cuál es el tema con Montaño? Que son varias las indisciplinas. Son varias. O sea, el primer recuerdo que tengo yo es en la fiesta con Barco. Que esa es otra historia, ¿no? En el tono con Barco. El video que se filtró. Y ahora esta foto, que ya la pusimos el día de ayer. Esa foto con todas esas botellas de licor. Y, perdón, con una cara desencajada. Entonces, no estamos hablando de un error. O sea, no estamos hablando que, pucha, el chiquillo falló. Una noche, pucha, es mocoso, qué sé yo. Bueno, reaccionó, se equivocó, listo. Aprendió la lección y vamos para adelante. No, estamos hablando ya de una conducta. Estamos hablando de una tendencia en él. Entonces, no quedaba otra más que separarla. Para que separarlo. Y, ¿saben qué? Aplaudo que el club haya sido rápido para tomar esta decisión y para tomar esta medida. Y, ¿saben qué? Espero que sirva de precedente. Espero que sirva de precedente y que nadie está por encima del club. Nadie. Absolutamente nadie. Y que cualquiera que va a seguir a lo mismo. No va a ser cero profesional. Se tiene que ir. El club se está afanando tanto para tratar de darle una mejor cara a Boys. Mejorar las cosas. Y deportivamente no está funcionando esto. Y a eso agregarle jugadores indisciplinados que se prestan para estas cosas. Tolerancia cero a esto. Y esto tiene que quedar como precedente. Esto tiene que también caer al resto. Como que, hey, guarda, eh. Guarda que acá sí toma medidas. Guarda que acá toma medidas. Y guarda que aquí, este... En Boys no se jode. Guarda que en Boys no se jode. Si nos metemos una, de repente puede haber un llamado a atención y de repente puede haber una amonestación o hasta una sanción económica. Pero si es una tendencia, si van a creer de que están en su feudo y que acá no va a pasar absolutamente nada. Bueno. Esto tiene que quedar como presente. Y yo me alegro mucho de la medida que ha tomado el club para con Montaño. Con esto, no le estoy deseando mal a Montaño. Ni espero que nunca más vuelva a ser un jugador en su vida. No. Pero bueno. Si le va a servir también a él como elección. De que para ser un jugador de fútbol tiene que ser más profesional. Bueno, espero que le sirva. Y que de repente encuentre el rumbo en otro lado. Y el daño que le hizo a la pedido a Montaño, ¿no? El daño que le hizo al apellido a Montaño. Así que. Merecido. Porque fue una tendencia. No fue un error. Fueron varios. Y cuántas veces más, como dijo Gabriel el día ayer en Premium. ¿Cuántas otras cosas más pudo haber pasado que de repente uno desconoce? Porque al menos públicamente, estas tres. ¿Cuántas otras más pudo haber pasado? Y acá no estoy difamando, ¿eh? Por si acaso. Acá me pongo a pensar. ¿Pudo haber pasado más? De repente pudo haber pasado más. Porque no se hayan hecho públicos. Así que. Bien por el club. Que haya tomado esa medida. Inmediata. De haber este. De haber sacado a Montaño. Pronto. Y bien por los hinchas. Y bien por la gente que está en redes sociales. Por esa presión mediática. Que sirve. Que sirve. Y para eso estamos nosotros. Para eso está usted. Para eso están los comentarios. Los medios. Las cuentas de Twitter. Etiquetar al club. Porque sí pues. Es también una manera de que nosotros podamos tener influencia o injerencia en la toma de decisiones. Dentro del club. Y esa es la fiscalización del cual yo les hablo. Que es positiva. Lo que hemos hecho el día de hoy. Para mí. A Montaño. Lo sacamos todos. 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 Lo hemos sacado a Montaño. Esa es una fiscalización positiva. Porque también. Exigimos. Al club. Que tenía que tomar medidas. Y lo hizo. Bien. Así que. Lo terminamos sacando a todos. Todos a Montaño.